Desde el año 1993, Colegio Particular San Bartolomé de Nos está ubicado en camino a Calera de Tango, sin número en el paradero 3. El proyecto educativo de nuestro Colegio San Bartolomé lo describe como un establecimiento educacional centrado en la formación íntegra y moral que distingue a todos y a cada uno de nuestros alumnos. Este proyecto se inspira en la espiritualidad ignaciana con un enfoque valórico del conocimiento y de la cultura que nos permite generar alumnos que sean agentes positivos de aporte a nuestra sociedad. El colegio está distribuido de una forma mixta, con tres niveles, un nivel preescolar, primero y segundo básico, donde trabajamos una metodología distinta a lo tradicional, que es la metodología Montessori y la metodología personalizada. Esta metodología le entrega al alumno las habilidades para poder desarrollarse en forma individual como persona, apunta al desarrollo personal. Desde sus capacidades el alumno va alcanzando las metas, se le va entregando todas las herramientas para que el alumno vaya descubriendo en este mundo del saber sus potencialidades. Esto es el cimiento, la base de nuestro colegio, entregar estas habilidades de pensamiento para que después del tercero básico hacia arriba, vamos nosotros implementando el método ecléctico, donde el niño va entrando en lo académico y va siguiendo una metodología más tradicional, sin perder, por supuesto, el trabajo individual que se va haciendo con el alumno en el día a día, en el acompañamiento, en el aprendizaje. Nuestro colegio consciente de la necesidad del idioma inglés en un mundo cada vez más competitivo y globalizado, le ofrece a sus alumnos la oportunidad de aprender el idioma dentro de un ambiente ameno, totalmente personalizado y que siempre está innovando en favor de la necesidad de nuestros alumnos. Nosotros ofrecemos un programa de inglés completamente intensivo desde prekínder a cuarto básico. Básicamente nosotros trabajamos el CIMSE desde chiquitito, desde primero básico, creando conciencia en los niños y también en las familias de nuestro colegio. Se hace un trabajo bastante potente con ellos al principio y en relación a eso nosotros trabajamos con los papás motivándolos y orientándonos y además para que nos ayuden también a crear en su hijo la conciencia de un espíritu ganador y que podemos crear de alguna manera la diferencia entre los demás alumnos del otro establecimiento educacional. Colegio San Bartolomé de Nos, Fono 855-1474